Música 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 Yo tengo aproximadamente un año viviendo aquí y yo no tengo que vivir y me estoy avisando que hay gente en el FCC y me han enviado con problemas de filtración Tengo la filtración del lugar aquí, la muralla, la luz, el agua, está causando efecto arriba, la luz de la cocina, la sala, y no hace caso de allí. Ayer, mi papi con una señora, mi FSA, mi preocupación con mi tiene, la muralla está, el ver está acá, y no tengo ningún problema. Entonces, me mandó mucho trabajo de mantenimiento, entonces, me hizo algo de verdad, un material que no está usando, me avisó a mi que si, guarda 24 horas para hacer que esté funcionando, pero ahora acá hay una lluvia más grande y más, entonces, el resultado de el trabajo que no está haciendo allí era. Bueno, ninguna gente, solamente un trabajador de NAN, era bien que no, pero ninguna persona, de un jefe de NAN, no había bien papi acumi, ni un ayamami, ni un nada, no había hora y mes, de lo cual está pasando que NAN. Aquí NAN tiene muchas cosas que dañan acá, cuando no tiene solución, es Erco, todas las cosas que tienen que estar dañando, para ver el producto que no usa. Así, nada más, para sobrar, no está por nada más allá, más traje a pe, todo lo que me tiene que ir, me traje a todos los días para mis cosas, entonces, dañan tus cosas de un momento para otro, y no está fácil. Esta gente, gente triste, pues compañía aquí, no está bien, para poner cara, visame, qué pasa, para sobrar, ni un gente a llamar, ni un gente a presentar, solamente un trabajador y nadie más, ni un gente más. Gracias.